Soy Ricardo Farrell y soy comediante Cuando no estoy en el escenario, lo que más me gusta hacer es Tragar y platicar con amigos y gente que admiro Bailar con gente en estacionamientos Preparar sushi Rapear en Cancún Bronchear a 45 metros de altura Personalizar roscas de reyes Cocinar con mi mamá Ir al súper con mi mamá Ir al súper con amigos Recrear videos de Westlife en las torres de satélite Dejar que mis amigos aceleren en mi coche Jugar en pantallas verdes Organizar competencias de comer tacos Cuidarme a veces comiendo orgánico Luego volver a probar porterías Luego bailar en más estacionamientos Ir a pachuca por pastes Ir borracho y con camisa rosa por tacos Arriesgar mi vida y la de estrellas pop Organizar carnitas asadas Organizar jams musicales Bailar salsa Preparar salsa Preparar chocolate Preparar guacamole Clavar cuchillos en pavos Le gusta pasármela bien Y los invito a que la pasen bien conmigo Ñam, Ñam, Extravaganza A tocar y platicar Todos los viernes, una PM por Casa Comedy TV Suscríbete, gordo